La Agenda 2030 tiene como centro a las personas. Uno de sus objetivos de desarrollo sostenible es que las ciudades se conviertan en espacios seguros, inclusivos, resilientes y sostenibles, para garantizar así su habitabilidad. Por eso todas las ciudades del mundo están cambiando. Y Benidorm también. Y una de las principales transformaciones se está produciendo en el tráfico en vías urbanas. El peatón se convierte en el protagonista y todos los esfuerzos van orientados a su protección y bienestar. ¿Sabías que Benidorm es una de las ciudades de España donde más se transita a pie? Este factor choca frontalmente con las altas velocidades. Además de ser la principal causa de atropellos y accidentes, la velocidad en la ciudad provoca inseguridad, polución y ruido. Benidorm persigue un objetivo claro para solucionar este problema. La pacificación del tráfico. Como podemos ver en esta gráfica, la velocidad es el factor determinante ante un atropello. A 30 km por hora, 9 de cada 10 personas salvarían la vida, además de ser una velocidad adecuada para poder reaccionar ante cualquier situación inesperada. Para ello, en las vías urbanas donde más se sobrepasan los límites de velocidad, se han instalado controles disuasorios de velocidad que informan a los conductores de la velocidad con la que transitan por esa vía. Puede que muchos ciudadanos vean en esta una medida recaudatoria, pero nada más lejos de la realidad. En primer lugar, porque no sobrepasar la velocidad indicada en la vía es responsabilidad de los conductores. Es decir, si respetamos la velocidad, no hay sanción. Por otro lado, estos cinemómetros recopilan una cantidad inimaginable de datos. Número de vehículos, horarios de mayor tránsito, retenciones y, por supuesto, también la velocidad. Claro, pero si voy más lento, tardaré más en llegar a mi destino. Bueno, esa frase sería casi correcta si se tratase de vías de alta velocidad. Pero en el tránsito urbano podemos asegurar que el tiempo que se tarda en llegar entre dos puntos de Benidorm es el mismo a 50 km hora que a 30. Claro, los semáforos. Bien, vamos a la otra parte. En Benidorm, el tráfico se gestiona de forma inteligente, es decir, con datos. ¿Recuerdas que los cinemómetros recogían datos importantes de las vías donde están instalados? Pues todos esos datos se emplean para darle fluidez al tráfico. Es decir, si vamos más lentos, hagamos menos paradas. Así, con toda la información recopilada, se están sustituyendo semáforos por rotondas en algunas intersecciones y se ajustan los tiempos de espera al mínimo en los semáforos, consiguiendo una mayor dinamización del tránsito. Esta estrategia, Benidorm Ciudad Amable, Concienciación 10-20-30, ha sido reconocida con el Premio Nacional en Solitario de la Semana Española de la Movilidad. Benidorm está haciendo todos los esfuerzos para mejorar el bienestar, la salud y la calidad de vida de sus habitantes. Pero eso también depende en gran medida del cambio de hábitos de la ciudadanía. Tenemos una ciudad para disfrutarla. ¡Hagámoslo! Benidorm, mejor a pie.